Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sección, tu belleza exterior como reflejo de tu belleza interior. Les saluda la doctora Katiuska Leonardo, dermatóloga, y hoy quiero compartirles un tema que es a una alta población que nos preocupa y nos interesa, son las manchas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Las manchas se definen como, sobre todo las hiperpigmentadas, como una alteración o cambio en el pigmento por un exceso de producción de melanina, que es lo que nos confiere el color a nuestra piel. Causas más frecuentes la vemos desde el orden de factores genéticos, hormonales, medicamentos, el medio ambiente, las radiaciones ultravioleta, la luz visible y también cosméticos. Entre ellas podemos mencionar los léntigos, las efélides, que son como esas pecas que nos van saliendo a través de la edad. La edad es uno de los factores también que podemos verlo como agravantes y está el melasma, que se presenta más en pacientes que están embarazadas y en la época de la adultez temprana. También están las hiperpigmentaciones postinflamatorias. En este contexto, pues vamos a dar algunas recomendaciones de cómo prevenirlas y cómo tratarlas. La recomendación número uno es visitar a tu especialista. Como vemos, las causas son multifactoriales y tendremos que hacer una evaluación en profundidad para saber cuáles son tus causas y cuáles son tus procesos desencadenantes. En segundo lugar, tener una buena educación y una fotoprotección adecuada. Esto incluye un protector solar de amplio espectro que te proteja contra radiaciones ultravioleta A, B, luz visible e infrarrojos que se ha aplicado de forma constante durante todo el día. Y si trabajas inclusive en oficinas o trabajas de casa, también deberías aplicártelo por esa luz azul que nos puede afectar y nos está manchando mucho a nuestros pacientes. En tercer lugar, acompañar esta protección con el uso de ropas, sombreros, sombrillas que tengan también y aporten protección durante todo el año. En cuarto lugar, intenta hacer procedimientos cosméticos que sean de formas regulares y periódicos que te permitan combatir y a la vez evitar una patología que puede prolongarse en ocasiones por el resto de tu vida. En quinto lugar, te recomendamos que como todo, una buena salud va a ser reflejada a nivel de tu piel. Inicia consumiendo alimentos antioxidantes, aplicándote serum también antioxidantes como aquellos que contienen vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico, espirulina, ácido tranexámico, ácido tranexámico, los retinoides también, que podrán ayudar a tanto prevenir como tratar estas lesiones. Y por último, quiero darte una recomendación espiritual muy importante. ¿Te has fijado algunas manchas en tu alma? Recuerda que para esto, el amor, el perdón y una comunión constante con nuestro Señor y la reconciliación podrán liberarte de esas manchas que tienes también en tu alma. Bendiciones.